Durante todos estos días estamos llevándole a ustedes los candidatos o precandidatos, como corresponde, porque ya estamos a horas nada más de elegir en las PASO. Exactamente, bueno, para conocer parte de su vida, qué se dedican, algunos son más conocidos, otros no tanto, y después en el otro bloque para contarnos ya específicamente las propuestas que tienen en caso de ser elegidos. En este caso, bueno, vamos a recibir al espacio de Rogelio Iparraguirre, frente de todos aquí en Tandil, está Rogelio Iparraguirre, precandidato a intendente, Juan Manuel Carri, precandidato a concejal en primer lugar, Guadalupe Garris, precandidata a concejal en segundo lugar, y María Florencia Mena, precandidata a consejera escolar en primer lugar. Bueno, Rogelio, si bien te conocemos porque venís habitualmente al programa, pero por ahí hay gente que no sabe de tu vida, cortito, obviamente. Bueno, soy nacido y criado en la ciudad de Tandil, hijo de Martín y de Sara, una familia, la mía, con más de 120 años en la ciudad, que ha tenido un desempeño en... Hasta me sorprendo todavía ahora, el otro día, Ernesto Palacio, el secretario del bloque de concejales de Cambiemos, que es un fan de la historia de Tandil, me acercaba unos recortes periodísticos de unos documentos históricos subrayados, donde decía que mi bisabuelo, Martín Iparraguirre, se llamaba igual que mi viejo, fue el presidente coordinador de los festejos del centenario de Tandil. Con lo cual ya ahí saldé algo, es decir, ya no quiero ser el intendente porque quiero ser el intendente del bicentenario. Eso ya en mi familia quedó saldado. Bueno, nada, me crié en una familia con un papá médico, una mamá docente, hice desde el jardín de infantes hasta terminar la primaria en el Colegio San José y la escuela secundaria en el ex Colegio Nacional, actual Media 7, que quedaba allí en la vieja sede del Club Independiente, en España el 9 de julio. Parte de mi crianza también transcurrió en el Club Los Cardos, club fundado por mi viejo y otros socios fundadores, de donde hoy tengo, por suerte, conservo todavía la gran mayoría de mis amigos, con los cuales jugamos desde los 7 hasta los 17 años al rugby, siempre suplente, nunca fui un virtuoso en el rugby, pero tengo allí los mejores recuerdos. Hoy mis sobrinas, mis sobrinos, juegan al hockey y al rugby allí. Me fui a Buenos Aires en el año 96, cuando terminé la escuela secundaria, a estudiar la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a trabajar, trabajo del que tengo, 14 años, desde la escuela secundaria, que me gustó la idea siempre de poner parte del propio esfuerzo para... En aquel entonces era para comprarme la guitarra y el amplificador, ¿no? Pero luego ya para poder entender la importancia de uno basar en su propio esfuerzo la construcción de las posibilidades que va teniendo hacia adelante. Trabajé 7 años y medio en Presidencia de la Nación, en la Casa Rosada, en la Secretaría General de la Presidencia, lo cual fue una experiencia que marcó profundamente mi vida, pude ver en un lugar privilegiado, entré a los 25 años, me fui a los 32 años de allí, cómo en la gestión de lo público, cómo una idea, un planteo, se convierte en una política pública y todo lo que hay en el medio, una experiencia inmensa para mí, que en algún punto he podido trasladar a otra experiencia que marcó mi vida de manera maravillosa, que es mi paso por el Consejo Liberante, que me permitió conocer a mi ciudad de Tandil en su capilaridad, ¿no? Desde el detalle del vecino que necesita el lomo de burro en una calle, hasta el entramado productivo, económico de la ciudad, que es parte obviamente de lo que nos ha permitido madurar políticamente y adquirir la fuerza y la convicción que nos llevó al entendimiento de que estábamos en condiciones de proponerle a nuestros vecinos y vecinas la necesidad de darnos una nueva oportunidad como tandilenses y de encabezar con una responsabilidad que atraviesa mi vida de pies a cabezas, de encabezar en un rol que es el de intendente de todos y todas las tandilenses esa transformación necesaria que requiere Tandil. Bueno, Juan Manuel Carri, que es candidato en primer término en la lista de concejales, también presentate, bueno, hay gente como pasa con Rogelio, hay gente que te conoce, gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías? Bueno, mi nombre es Juan Manuel Carri, 43 años, oriundo de la ciudad de Tandil, mis viejos, como uno le dice cariñosamente, si bien hoy mi viejo no lo tengo, Armando Carri, ex empleado bancario, falleció en actividad, mi mamá, Manuelita Benítez, gracias a Dios estoy cansado con Nati Carri, Nati Marino de Carri, como dicen algunos, me dirán, qué machirulo este tipo, bueno, ella se presenta así, tengo dos hijos hermosos, hermosos, adolescentes, Elías y Belén, y bueno, me reía recién con Rogelio porque creo que todos empezamos trabajando a los 14 porque queríamos un amplificador y una guitarra, ese también fue mi caso. Vos aún hoy la querés. No, no, hoy gracias a Dios las tengo, y me acuerdo que en esa época también. Bueno, vengo del sector del trabajo por ser secretario general de bancaria, he renovado mi segundo mandato en lo que fue noviembre del año pasado, soy presidente también del partido justicialista y tuve la bendición de poder entrar a trabajar como empleado bancario en el Banco Provincia a los 18 años de edad, o sea que tengo 4 años en la actividad albañil, como muchos conocen el peón de albañil, después de los 18 en adelante, muy temprana edad como empleado bancario, y hoy estoy desarrollando este compromiso que hablaba Rogelio, que es sinceramente de lo que alguno está convencido, que es el frente de todos Tandil, que yo quiero aclarar algo, a diferencia quizás en tiempos proselitistas, a diferencia de otros sectores, esto es algo que se viene trabajando hace tiempo y hace años, no es que llegó la época de campaña de, uy, tenemos que salir a cazar votos, no. Acá hay un compromiso, acá hay una vocación, acá hay trabajo real de equipos profesionales, equipos técnicos, de gente que hace años que se viene sumando porque ve que necesitamos un Tandil distinto, una nueva oportunidad para Tandil, y yo quizás soy joven sumándome porque hace 2 años que estoy trabajando en lo que era unidad ciudadana y somos el frente de todos, pero sinceramente tengo que reconocer que acá hay una vocación real para llegar al municipio y traerle beneplácito a todos los tandilenses y las tandilenses. En el próximo bloque vamos a hacer una breve pausa, vamos a charlar con las chicas, Guadalupe Garris, María Florencia Mena, bueno, también para que se presenten. Conociendo a los candidatos, el domingo votamos, las paso, así que hay que estar atentos, durante todos estos días vamos entrevistando a los distintos candidatos, en este caso convocamos al precandidato intendente, a los dos primeros precandidatos a concejal y al primer candidato a consejero escolar. Seguimos conociendo los precandidatos, en este caso vamos con Guadalupe Garris, quien es precandidata a concejal en segundo término. Guadalupe, presentate. Bueno, buenos días, mi nombre es Guada Garris, soy psicóloga, soy artista visual, soy hija de Guillermo Garris, ajedrecista de la ciudad, profesor de la escuela técnica, Ignacio Felipe Cenillosa, todo el tiempo se cruza con alumnos que le hacen recordar ese espacio, cantante de tango, sí, hija de Catalina, Chediac, mi mamá psicóloga también. Bueno, tengo tres hijos, dos hijos, perdón, voy a corregir un poquito, a acomodar, tengo dos hijos y una hija, una observación hecha por Lolita, que me corrigió cuando fue el lanzamiento de las candidaturas, mamá, eso no está bien, dijeron tres hijos y no es así, tienen que decir dos hijos y una hija, así que bueno, acomodo eso. Nací en La Plata y vine de pequeña a vivir acá a Tandil, fui a la escuela primaria número dos, Carlos Pellegrini, hice la secundaria en polivalente, estudié cerámica en polivalente, hice teatro, bueno, después me fui a vivir a La Plata, ahí realicé mi carrera de psicología y, perdón, primero de Bellas Artes, cuando estaba en segundo año, cuando iba a pasar a segundo año de Bellas Artes, comencé a estudiar psicología, sostuve, llevé adelante las dos carreras y terminé en el año 2002 y en el 2003 esas dos carreras con la tesis también de Bellas Artes. Me quedé unos años más por cuestiones de formación, de recorrido, una formación en psicología comunitaria, posgrados en maestría, varios seminarios de posgrado de una maestría de teoría y estética de las artes, bueno, cuestiones varias de formación, inicié mi desarrollo profesional también en La Plata, uno de los lugares que más me marcaron, que me marcaron positivamente y que me permitieron aprender muchísimo, fue dos de los emprendimientos en los que trabajé, de la obra del padre Cajade, la Casa de los Bebés y el Hogar Convivencial, que trabajé hasta el año 2011 en el hogar y en la casita de los bebés. Sigo yendo, sigo viajando a La Plata una vez por mes, me entusiasma muchísimo y tengo un lazo afectivo grandísimo con esa comunidad que mientras pueda sostenerlo, lo seguiré haciendo. Actualmente trabajo acá en Tandil como psicóloga, participo de la cooperadora de la Escuela 1, soy la presidenta desde hace dos años, mis hijos van a la Escuela 1, Lolita y Camilo van a la Escuela 1 y Fermín va a la Técnica 5. Bueno, ese es un poco mi panorama, para mí es una alegría enorme formar parte de la lista, participo del espacio de trabajo junto a Rogelio desde que llegué a Tandil. Llegué, siempre lo cuento porque llegué en enero y en febrero me acerqué a ver de qué forma podía ayudar a pensar y contribuir de alguna manera con mi mirada a pensar alternativas para las problemáticas de Tandil, así que que hoy pueda estar acá, la verdad es que me da mucha alegría. Bueno, y María Florencia Mena es precandidata a consejera escolar. Contanos un poco tu historia y el por qué estás acá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Florencia Mena, soy oriunda de la ciudad de Pilar, llegué a Tandil hace más de 10 años, soy mamá de tres hijos, dos hijas y un hijo, Juan Bautista, Renata y Clara. Estoy casada, hace ya más de 20 años con Ramiro Mascali, es profesor de Educación Física. Yo soy profesora de Educación Física con una orientación en salud mental, una capacitación en salud mental y entrenadora nacional de hockey sobre césped. Egresé en el SENAR en el año 2000 como entrenadora y luego me capacité en la colonia Montes de Oca, trabajando ahí dos años en el ámbito de la salud mental, desde la educación física. También estuve desarrollando trabajos para una empresa importante en Buenos Aires, una cirúrgica importante como coordinadora del área de deportes de esa empresa. Y bueno, desde que vine a Tandil y hace 20, 22 años, transito las escuelas públicas como profesora y hace 10 años como directora de Educación Secundaria. Empecé siendo directora de la antigua SB10, que estaba instalada en la EP47 del barrio Palermo. Anteriormente fui directora de la actual Secundaria 20, que está en la calle de Les Árfiel y Rivadavia. Y hoy soy directora de la única escuela orientada en teatro de la ciudad de Tandil, la secundaria Espineta, la número 15. No sé si se acuerdan, hace poco le pusimos nombre. La verdad que un trabajo muy fuerte en la escuela, muy apegada al trabajo con los chicos, con el barrio. Y bueno, desde que me relacioné con la ley, la nueva ley, la nueva no, la ley de educación, me enamoré de la ley de educación. Allí empecé a rendir como directora y milito en la educación pública y por la educación pública también desde el Zuteba y con Rogelio desde hace ya varios años trabajando en el equipo técnico de educación, primero de una divinidad ciudadana y ahora del Frente Todos, con un equipo amplio de profesionales, investigadores, todos militantes del campo de la educación pública. La verdad que es un orgullo integrar ese equipo. Bueno, han quedado presentados. Ahora vamos a hacer una pausa cortita y en el próximo bloque vamos con propuestas, proyectos, ideas para que, bueno, quienes nos están viendo y nos están escuchando por la 104.1 vayan como lo hemos hecho todos estos días, conociendo a los precandidatos. Bueno y seguimos, en este caso estamos con precandidatos del Frente de Todos y vamos ahora a lo específico, no todo obviamente porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos con algunas propuestas. Arranca Rogelio Iparraguirre, precariedad a tu Intendente. Bueno, voy a abocarme a un tema específico porque entiendo que ya hay el suficiente consenso social para entender que debemos dar vuelta a la página. Ayer con mucho agrado lo escuchaba aquí mismo al actual Intendente, al doctor Lunghi, asumiendo que ya era hora de hacerlo, digo más allá de que no lo haya hecho en 16 años, que es empezar a generar políticas públicas concretas, activas, eficientes, de generación de suelo urbano y vivienda en la ciudad de Tandil. El otro día lo escuchaba conversando con el Intendente de Rauch, Intendente de Cambiemos, digo, no es de mi signo político, existen los instrumentos a nivel provincial, ley de hábitat, la ley del plan familia propietaria, pero además los tandilenses tenemos desde hace 14 años que tenemos un plan de ordenamiento territorial, instrumentos fenomenales como los convenios urbanísticos, los consorcios urbanísticos, el fondo de desarrollo urbano, el banco de tierras de los que lamentablemente la gestión tomó la decisión de no hacer uso siquiera una sola vez, librando a las asociaciones civiles a producir suelo por su cuenta y como pudieron, y muy bien que lo han hecho, la verdad que hay que sacarse el sombrero, casi mil soluciones habitacionales entre mujeres sin techo, docentes por la tierra y la vivienda, barrio graduados, en fin, no me quiero olvidar de nadie, pero esa misma experiencia que han hecho las asociaciones puede y debe hacerlas la gestión municipal. Tandil se ha convertido en una ciudad donde es materialmente imposible para una familia de trabajo, estamos hablando de gente que trabaja, no hablamos de regalarle nada a nadie, sino de que la gente pueda acceder con el producido de su esfuerzo, de su trabajo, a un lote y a una vivienda, y debe intervenir el municipio, el intendente no puede estar en la tribuna mirando el partido cruzado de brazos, tiene que poner los pies adentro de la cancha, nosotros hemos estudiado con el equipo técnico de urbanismo, hoy a las 6 de la tarde voy al Colegio de Ingenieros a presentar nuestra propuesta en suelo y vivienda, la posibilidad de generar 6.000 lotes con servicios en la ciudad de Tandil, 3.000 para inyectar al mercado, es decir, para que se manejen con la lógica y las reglas del mercado, pero intentando hacer un aporte significativo a la oferta, para en la dinámica de la oferta y la demanda, pinchar un poco ese valor que entendemos que en nuestra ciudad está muy inflado, y 3.000 para que maneje el municipio de Tandil con distintos programas, el más conocido de los que están usando los intendentes que nos acercamos a ver cómo lo hacían, es el de licitaciones, generar determinadas condiciones para que en este programa se inscriban familias con tales y tales ingresos, con tal forma de pago, para familias que tienen mayores problemas o aquellas que tienen un ingreso superior a ese otro programa distinto, pero hay que dar vuelta a esa página en Tandil porque se ha convertido en un dolor de cabeza de verdad muy pero muy grande para la gente de trabajo, el no poder siquiera imaginariamente pensar en el lote propio para recién allí edificar el sueño de la casa propia, así que vamos a intervenir fuertemente con políticas activas para ello. Hablas de 6.000 terrenos, ¿dónde, cómo? Bueno, te decía que hemos hecho un relevamiento, puedo mostrarte hoy a las 6 de la tarde, voy a hacer la presentación en el Colegio de Ingenieros, hemos hecho un relevamiento de macizos urbanos pasibles de ser dotados de indicadores urbanísticos con figuras como la del convenio o la del consorcio urbanístico o como la ley de hábitat. ¿Privados estatales? La mayoría privados que están deseosos de poder volcarlos al mercado, lo que necesitan es sentarse a negociar con el Estado haciendo uso de los instrumentos que existen como la ley de hábitat o como los convenios urbanísticos. Te pongo un ejemplo, hay un macizo de dos manzanas completas que están en el triángulo que se dibuja entre el Arroyo Langueyú, la ruta 226 y Chapaleofú, ¿no? Y que completa ya, pero mucho más lejos, ya la ruta 30. Ahí hay una familia muy conocida, no quiero nombrarla para no comprometerla, una familia muy conocida de la ciudad de Tandil con actuación en ámbitos de representación que es propietaria de ese macizo urbano. Ese macizo hoy no tiene indicadores, allí podrían, dotándolos de indicadores, copiando los indicadores linderos, vecinos, respetando el FOT, el FOS, la densidad, el índice de permeabilidad, todo lo que implica la norma, el plan de ordenamiento territorial. En ese solo macizo se podrían generar 362 lotes urbanos con servicios. Lo que hay que hacer es sentarse a negociar con el Estado, es decir, esto que digo, un intendente que baje de la tribuna donde miró el partido estos 16 años, intervenga, se remangue y se siente. Bueno, vos querés sacar el máximo provecho económico de este macizo, estás en tu derecho, sos el propietario. Ahora, yo soy intendente, tengo que velar por el interés del conjunto, los Tandil. Yo lo que quiero es acercar suelo urbano a aquellos que trabajan y hoy no tienen la posibilidad. Bueno, pues hagamos esto, yo te doto de indicadores urbanísticos, la mitad lo utilizás vos para volcarlo directamente al mercado, con las reglas del mercado. La otra mitad, hoy no podés hacer nada, así que es un negocio, la otra mitad la va a disponer el Estado con sus propios programas de acceso al suelo. Esto es, sin ir más lejos, lo que el intendente de San Nicolás, una ciudad equiparable a Tandil en algún punto, ha crecido mucho, hoy tiene alrededor de 160.000 habitantes, es un poquito más grande que Tandil. Solo el año pasado, 2018, haciendo uso del instrumento de la ley de hábitat, el municipio, sin contar con las asociaciones civiles, solo el municipio generó 710 lotes con servicios el año pasado. ¿Y con qué se subsidia? Mirá, vos lo que haces es dotás de indicadores al macizo, donde hoy no los tiene. La provincia, mediante la ley de hábitat, te hace la mesura y la subdivisión. Una vez que tenés la subdivisión hecha, vos con el privado, que es al que le diste esta posibilidad de hacer un negocio que hoy no tenía, el compromiso, porque además así la ley lo obliga, tiene que dotar de servicios a ese macizo. Cordón cuneta, agua, luz y cloacas. ¿Y eso lo hace el privado? Es parte de la ley. Para el privado, digo porque es una medida que se complementa de manera virtuosa con el sector privado. Para el privado es un negocio, hoy tiene una porción de tierra inmovilizada, mira los valores del mercado, se le hace agua la boca, iba hablando en criollo, pero no puede hacer nada. Por eso es que es una negociación. ¿Qué indicadores te voy a dotar a vos? ¿Y vos qué me vas a dar a mí? No a mí, Rojelipa Reirre. El privado tiene que tener el dinero para hacer el asfalto, llevar el agua. Exactamente. Si ese privado dueño de ese macizo no quiere convertirse en un desarrollador inmobiliario, porque no todos los que tienen un macizo y quieren dotarlo de indicadores, quieren convertirse a su vez en desarrolladores. Hay algunos que están interesados en venderlos al valor que el mercado le pondría, pero no quieren ponerse. Tenés la otra figura que es la de los consorcios urbanísticos, que una vez que te hiciste de ese macizo, salís a buscar a un tercero que se le interesaba en desarrollar el plano urbanístico. Esta figura ha tenido un éxito rotundo en los distritos de la provincia de Buenos Aires, a donde los intendentes pusieron el ojo y dijeron voy a intervenir, me voy a convertir en un jugador de este mercado. Lo mismo que dijo ayer el doctor Lungui, con la diferencia de que él decidió no hacerlo en 16 años y nos permitimos dudar, nos permitimos dudar, si después de 16 años no lo hizo, por qué lo habría de hacer en los 4 años siguientes. Nosotros venimos preparándonos en este aspecto mucho, hoy estoy seguro de la presentación en el Colegio de Ingenieros y luego ya quedó posterior a las elecciones primarias en el Colegio de Arquitectos también, donde hemos sido amablemente convocados para hacer esta presentación, ya en detalle. Además los macizos que buscamos no son por cualquier lugar de Tandil, buscando manchones, sino respetando la orientación estratégica que el Plan de Ordenamiento Territorial le dio a Tandil para su crecimiento urbanístico, que es en el Arco Noreste y Noroeste. Si vos agarrás los macizos que hay en toda la ciudad de Tandil, estás hablando de que podías generar 20.000, 15.000. Ahora, nosotros dijimos, tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial que mientras solo sea la letra en el papel, es lo mismo que nada. A eso hay que ponerle gestión, es decir, hay que llevarlo a cabo, el Plan de Ordenamiento Territorial que indica que nuestra ciudad debe crecer hacia el Arco Noreste y Noroeste, y debe frenar su crecimiento hacia el sur, sobre todo en el pie de monte, en el faldeo serrano que mira a la ciudad. Otra cuestión vinculada que nosotros vamos a hacer desde el primer momento es finalmente presentarle al Consejo Liberante algo que el Intendente Lungui tenía 500 días y pasaron 5.500 sin curiosidad, que es el Plan de Manejo de Tierras, que establecía el PDT, que le daba al Ejecutivo 500 días para elaborar un Plan de Manejo de Sierras. Hoy tenemos a las sierras de Tandil sin indicador alguno, liberadas a lo que cada uno va haciendo, avanzando un poquito acá, otro poquito allá, y qué nos va pasando a los tandilenses que vamos perdiendo la posibilidad para las generaciones futuras, ya hoy es una complicación, pero créanme que hacia adelante es mucho mayor, de hacer una apropiación positiva del uso que hacemos de nuestro paisaje. Si convenimos que las sierras son parte constitutiva de la identidad tandilense, bueno, no hay pueblo del mundo en el que el paisaje sea parte constitutiva de su identidad y esté sólo para mirarlo, para reforzar esa identidad a ese paisaje hay que poder pisarlo, tocarlo, por eso se habla de apropiación positiva, respetando el ecosistema, el medio ambiente, las posibilidades turísticas, deportivas, ambientales que tiene nuestro cordón serrano, están, créanme, muy desaprovechadas. Juan Manuel y Guadalupe le vamos a pedir brevemente algún proyecto que les gustaría impulsar en el Consejo Deliberante en caso de ser gobierno. Bueno, lo mío muy cortito, estaba muy interesante lo dijo Roge, lo mío es cortito, nosotros tenemos hoy una situación en Tandil que es la falta de empleo, de empleo digno, entonces una de las cuestiones que no me la puedo abregar como un boceto de proyecto propio, esto lo veníamos charlando con el compañero Juan Arrizabalaga, quien es precandidato en tercer término, es que en la obra pública, en la obra pública ya sea por licitación o por contratación directa, se contrata en mano de obra tandilense local con cierta antigüedad en Tandil, porque creemos que esa es una posibilidad, es una de las posibilidades de generar un trabajo digno y tratar de generar posibilidad de empleo en Tandil. ¿Pero eso no sería discriminatorio por ahí con los que vienen a buscar trabajo a Tandil? Mirá, te voy a ser sincero, quizás puede sonar mal, yo en primera instancia lo que defiendo como concejal son los intereses de los tandilenses, sin ir en desmedro de los demás, pero perdónenme si por ahí soy muy propio. No, no, se lo preguntaba porque por ahí desde la oposición se escucharon críticas cuando desde el desarrollo social, digamos, se priorizaba a los tandilenses en las ayudas, por eso me hizo ruido. Mirá, desde el Consejo Deliberante, yo a quien me debo en primera instancia es a los tandilenses. Entonces, y más teniendo en cuenta, y con esto cierro, que Tandil en estos últimos años tiene un saldo muy negativo con respecto a que haya trabajo digno en Tandil y con esto cierro. Si nosotros vemos un parque industrial similar al de Tandil, como es el de Olavarría, con una ciudad con el casco urbanístico similar, con muchos matices similares, que hasta mediados del 2015 ha crecido, el de Tandil no ha crecido, creo que hay un saldo con la generación de empleo digno. Y por lo menos lo vamos a empezar de ese lado. Lo comparto porque obviamente el que está en Tandil, hay muchos jóvenes que están arrancando y no tienen trabajo, y me parece interesante la propuesta también. Es un boceto, es un boceto, algo que lo venimos hablando, y es más, el otro día me entero que vos tenías un proyecto similar presentado, Rogelio, si no me equivoco, o tenías una intención. Y es el que además presentaron los actores de la economía social, que tiene que ver con el desarrollo de cooperativas, lo mismo que ha hecho la cooperativa Laurel en el Langueyú o en el Ramalache, con un programa de la provincia, se puede desarrollar en los municipios, de hecho se está haciendo en muchos municipios. Guadalupe Garris, tu palabra. Bueno, son varias las cuestiones, pero básicamente nuestra tarea, mi tarea en el Consejo Deliberante, va a ser poder llevar la discusión de varias cuentas pendientes que tenemos, entre ellas poner como eje de discusión la cuestión de problemáticas de género. Hay cosas que se van visualizando en la ciudad que no se le puede dar la espalda, digo problemáticas de género, digo problemáticas vinculadas a la vida familiar, no es ni más ni menos que lo que Rogelio estaba explicando hace un ratito respecto de suelo y vivienda, para que uno necesita ampliar, generar condiciones de suelo urbano, de viviendas para mejorar la vida de la gente, para qué necesitamos mejorar la vida de la gente, para que puedan llevar sus hijos a la escuela, para que puedan vivir de una manera más digna, sin las preocupaciones por la inmediatez. Nos encontramos con que en Tandil hicimos un retroceso importante, fuimos varios pasos para atrás y los pasos que dimos para atrás, muy negativos, tienen que ver con no saber cómo poder sobrellevar o sostener las cuestiones cotidianas, las básicas, eso es una problemática que urge, es urgente, es dolorosa, quizás lo enfatizo porque es lo que más me preocupa y lo que veo que cuesta que se dimensione de esa manera. ¿Querés ejemplificar algunas cuestiones de las que estás hablando? Tenemos muchísima postergación, postergación en condiciones de vida, postergación en el acceso a la salud, postergación en cuestiones vinculadas a la escolaridad, postergaciones, hemos tenido una mesa muy linda y muy comprometida de un montón de actores de distintas organizaciones vinculadas a la niñez, por ejemplo. Ahí es donde digo, bueno, ese punto nos urge la vulnerabilidad psicosocial a la que gran parte de la población, niños y niñas, están expuestas como consecuencia de atravesamientos socioeconómicos, consecuencias de políticas nacionales, provinciales y también de impacto municipal. Esto que venimos también diciendo, no se puede desligar todo el tiempo o no se puede justificar diciendo, bueno, son cuestiones que han pasado a nivel nacional y bueno, este es el coletazo. No, la gestión municipal debe pensar alternativas para hacerle frente y como decía Juan Manuel, para poder dar respuesta a los tandilenses. La palabra de María Florencia Mela. Bueno, desde el Consejo Escolar creemos desde el equipo de educación que también tenemos una deuda en términos de gestión, respecto de la situación edilicia en principio de las escuelas y de ese acompañamiento. Nos parece importante revisitar los proyectos que presentó nuestro bloque con respecto al Fondo de Financiamiento Educativo, a la transparencia, a la democratización de ese fondo. También nos parece súper importante tener en cuenta que, como dice Guada, las niñeces y las juventudes están sufriendo el mayor desgaste en este tiempo con todo lo que está pasando en la situación económica de los argentinos y de los tandilenses. Eso impacta directamente en las aulas y nos parece, el otro día nombraba a Guada que tuvimos una reunión, un encuentro muy importante, pensando en una propuesta que genere desde el municipio una dirección que tenga en cuenta a los niños en vinculación con las escuelas y con las entidades que acompañan a la niñez para poder que las directoras y las familias y los acompañantes de esas trayectorias en niñez y juventudes tengan a dónde recurrir cuando un niño no va a la escuela, cuando un joven no puede concurrir a la escuela porque tiene que trabajar. La verdad es que necesitamos un tratamiento firme desde esos temas. Como dijo Guada, nos surge caminar y acompañar a esas niñeces y a esas juventudes tandilenses que están sufriendo este desguace en la educación, también en la educación pública prioritariamente durante estos años. Bien. Yo creo que el cierre tiene que ser de Rogelio Iparraguirre. 30 segundos si fuera posible. Explicar o contarle a la gente por qué te tienen que votar. Acá no hay proyectos, no hay nada. ¿Por qué te tienen que votar directamente? Bueno, yo estoy convencido de que ha llegado el momento de recuperar la fuerza característica de Tandil, que es la fuerza de su gente. Es la fuerza necesaria para llevar a Tandil definitivamente al siglo XXI, cortar amarras con el siglo XX y para eso se necesita un intendente capaz de conducir esa fuerza, que la comprenda, que tenga la decisión, la vocación, la fortaleza de comprender esa fuerza que requiere estar al lado de los vecinos y escuchamos. Si no escuchamos a los vecinos es imposible tomar esa fuerza que tienen para conducir una ciudad. Entendemos que una gestión de 16 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder que ha tenido, y lo digo siempre, grandes aciertos en las primeras gestiones, naturalmente, lo mismo me pasaré a mí, ha perdido la fuerza, ha perdido la iniciativa, la capacidad de autoexigirse y la capacidad de escucha. Condiciones todas sin ecuanón para retomar la fuerza que ha caracterizado a los tandilenses y a nuestra ciudad para volver a desarrollar políticas que en definitiva mejoren la calidad de vida de todos los vecinos. Estoy preparado para ser el intendente que conduzca esta nueva oportunidad que necesita Tandil. Muy bien. Hasta aquí quedó presentado, bueno, parte del equipo del Frente de Todos. Chicos, muchas gracias. Cumplí con los 30 segundos. Sí, sí, bueno. Sí, como está perfecto. Está perfecto. A lo que soy. Hablando no le podemos poner el punto. No, no, espectacular. Pero bueno, muy bien, muy bien. Rogelio Iparraguirre, precandidato a intendente. Juan Manuel Garri, precandidato a concejal. Guadalupe Garri, precandidata a concejal. María Florencia Mena, precandidata a consejera escolar.